¿Qué es el aumento de 8,26% para los funcionarios públicos? Lo que realmente es que junto con este ajuste salarial, insistimos con claridad que es un ajuste salarial, no contábamos con el ajuste también de tarifas públicas como el caso de UTE o de OCE que impactan altamente en la vida cotidiana de la gente, en lo que hace a la pérdida de poder adquisitivo real y por lo tanto ya estamos empezando bastante mal un año donde de por sí va a ser altamente complejo. Ya también está analizado por parte de COFE salir a dar una discusión en profundidad cómo se construirán los nuevos ajustes y pensando particularmente en un crecimiento real del salario más que necesario cuando precisamente esta gestión no lo permitió por lo que fue el diagrama del presupuesto. Es una decisión de un gobierno que se está yendo y en pocos meses ya se va a empezar a diagramar un plan quinquenal nuevo con un gobierno nuevo. ¿Qué estrategia se va a trabajar con el nuevo gobierno que va ingresando con estos reclamos? Bueno ya hay sobre la mesa algún planteo y no exclusivo de COFE sino que hay otros sindicatos que también han colocado la posibilidad de entrar a discutir fuertemente desde el principio del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez cuánto será el ingreso a la función pública. Para nosotros es central hablar de qué deba ser al menos de 10 BPC para encontrar que es una oportunidad también dentro del Estado el trabajo y no como estamos ya sintiendo un trasiego hacia el sector privado ya que los salarios están construidos de una manera mucho más equitativa para las necesidades de los trabajadores y donde precisamente los trabajadores a través de la negociación colectiva del sector es donde tenemos el lugar para discutir pero queremos en primera instancia hacerlo en un mano a mano tal vez con el equipo económico o al menos con el personal más cercano a Tabaré para dejarles ya esta visión con tablas que hablan de las posibilidades que nosotros vemos a través de lo que es también la construcción económica del país. 30 BPC son, 10 BPC son 30 mil pesos más o menos. ¿Cuánto es el salario mínimo en la función pública? Y hoy está en el tono de los 15, 16 mil pesos. Es duplicar más o menos. Es más o menos duplicar entendiendo las necesidades y cómo está la canasta básica familiar. ¿Qué le pasó a Alfredo Silva teniendo en cuenta que fue un dirigente que hizo carrera, que tenía su reconocimiento dentro de la federación, también reconocimiento dentro del PIT-CNT? ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, hay dos aspectos creo que de cualquier persona en el espacio que es el aspecto público y cómo uno se puede manejar, en este caso como dirigente, y otro el espacio humano. En cuanto al espacio humano no somos quienes para hacer valoraciones porque como le puede suceder a cualquiera, en un momento de la vida puede optar de ser de una manera o en otro de otra. Y también las circunstancias que rodean a las personas hacen que nos moldiemos y tengamos una forma u otra de actuar. En cuanto al dirigente, hay un lugar bastante complejo justamente el de dirigir dentro de ACE y las presiones políticas muchas veces no todos están preparados para poder absorberlas y trabajar desde una manera donde se conjugue el equilibrio que es central. Porque quien representa a los trabajadores lo hace desde el punto de vista de la clase trabajadora y no desde la clase política. Y en un directorio de estas características se conjugan ambas situaciones, las definiciones político-partidarias y las definiciones del aspecto más social. Muchas veces no todos pueden compenetrarse y trabajar de una manera en que se conjuguen las dos cosas y salga un producto final que sea de aporte para construir la institución y darle respuesta a quienes se están demandando. Probablemente por ahí haya sido uno de los aspectos que lesionó tal vez la interna de Silva y que haya hecho que no haya podido llegar o al menos en lo que se está hoy todavía investigando. Porque en definitiva no se ha terminado la investigación y por lo tanto no tenemos para dar una opinión más formal. Gracias.